¡Gracias! 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 ¡Arganamos! ¡Arganamos! ¡Gracias! ¡Los amigos pueden seguir! ¡Choco! ¡Qué buena! ¡Cuándo, Juan! ¡Segundo, Juan! Segundo, Juan. Vamos, segundo. ¡Horra! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Esta es el todito! ¡Paramos! ¡Paramos! ¡Ven! 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 ¡Aон! ¡Ven! 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 ¡Ven!… ¡Queüllt deste! ¡Ven! 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 ¡Mas le presenten! ¡Ven! ¡Ven, la conclusion! ¿Qué ha pasado, chapa? 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Valeo! ¡Valeo! ¡Míralo! ¡Buenas, chamacos! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas, cabrones!